¡Vamos! ¡Celemonia de premiación para la prueba de lanzamiento del disco Damas! ¡Lista! ¡Va a recibir! En el tercer lugar, la medalla de bronce para Gugliela Zerogoni de Perroca del Oeste. En el segundo puesto, la medalla de plata es para Adriana Monroy de La Planta. Y en el primer lugar, medalla dorada de la 30ª, 4ª edición del torneo internacional Semana del Mar para Marina Juárez de La Flores Buenos Aires. ¡Fuerte el aplauso para ellas! Ahí la vemos por recta principal, a María Inés Librio, de Capital Federal. En los últimos metros por la recta principal, el aplauso del público en la llegada para ella. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!